Compré helado con el último centavo. Si no la llevo al cine, mi suegra se va a enterar y nunca podré callarla. Ay, no soporto que esté hablando todo el tiempo. No sé qué voy a hacer con ella si no lo hago. ¿Qué es lo que haré ahora? ¿Qué pasa? Estoy bien, no me quejo. Todo va muy bien. ¿Te preocupaste porque no me has visto? No, amigo. Me quedo en casa de mi suegra. ¿Dónde estoy? Ahora estoy en el parque. ¿Nos vemos? Está bien. Sí, claro que te espero. Qué extraño. Papá, súbeme con un pio, anda. De acuerdo, cariño, anda, vamos. Ven aquí, sube con cuidado. Ten cuidado con el helado, no ensucies tu ropa, hija. Ten cuidado, cariña, aquí voy. Princesa, cuando veas a tu abuela, le dirás que te divertiste mucho, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Claro que voy a decirle eso. Bien hecho, hija. Eh, shh, mírame. También puedes rocarle a tu abuela que permita que papá y mamá por fin se reconcilien y estén juntos, ¿de acuerdo? Pero, papá, ¿tú sabes qué hará la abuela si le digo eso? Pensará que fue idea tuya. No funcionará, papá. ¿Y entonces? Le diré, ¿por qué estoy tan triste cuando no veo a papá? Así me va a creer. Eres muy inteligente, cariño. ¿De quién soy hija, papá? Increíble. Me estás presumiendo, ¿no es así? Claro. Tengo una hija que es muy inteligente. ¡Cortoluz! ¡Uh, Eyup! Espera, amigo. Shhh, mi niña. Tienes todo el parque para ir a jugar libremente, ¿de acuerdo? El tío Eyup acaba de llegar y voy a hablar con él un momento. Está bien. Aquí vamos, amor. Ten cuidado. No hables con extraños, linda. Y no quiero que te alejes mucho. ¿Entendido, Gulza? Está bien. Eyup, ¿qué tal? Excelente, gracias. Ah, claro. Ya vi que te encuentras muy bien, amigo. Escucha, Cortoluz. No sé si pueda prestarte esa cantidad. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, ellos te... cobrarían intereses. Pero esa es tu decisión. A nosotros nos convendrá bastante. ¿Qué quieres decir? ¿Con eso ganas mucho dinero? Mira, si quieres volver a tu casa, no tienes opción. Tienes que pagarme en efectivo. ¿Podrías darme el dinero que te pedí para hoy mismo? Normalmente el pago es semanal, pero no eres un extraño. ¿De verdad? Pedimos, pero también damos. Confío en ti, hermano. Sí, no te preocupes. Somos amigos. Confío en ti. Confío en ti. Te lo agradezco, amigo. Ahora escucha. Nadie debe saber esto. Porque si mi Nunu se entera, juro que va a asesinarme. Y no me matará una sola vez. Lo hará muchas veces. Y sufriré mucho. No te preocupes. Es secreto. Qué bueno que lo aceptes. Ya nunca podría pedirle otra cosa a la vida. Princesa, ven, corre. Oye, escucha. ¿Prefieres ir al cine? O si no quieres, podemos ir a otro parque. Yo digo que si vamos al cine, podemos ver las películas que tú quieras. ¿Qué te parece? Tú eres el mejor, papá. Soy genial, ¿verdad? Oye, cariño. ¿Qué tipo de película era esa? Pensé que era una película de animación. Además, lloré muchas veces de la risa. Sí, papá. Yo me reí de ti, no de la película. Qué gracioso. ¿Qué esperabas? Pagué demasiado. Tenía que reírme. Ah. Ahora comienzas a quejarte. Del dinero. Oye, Gulza. ¿No disfrutaste con tu papá? Mucho, sí. Escucha, esta noche darás todo un espectáculo en casa, ¿de acuerdo? Quiero que le digas a la abuela. No puedo dormir si papá no está aquí. Pero llorando, ¿entendido? Pero eso no será fácil, papá.